¿Qué es la fórmula dental del humano y otros mamíferos? Las fórmulas dentales solamente se usan en mamíferos porque tienen una diferenciación según su forma, posición y la función de los dientes y los clasificamos en incisivos, caninos, premolares y molares. Hay que destacar que las fórmulas dentales no existen en los peces, anfibios o reptiles porque estos una vez que desgastan los dientes pues vuelven a salir. Es un poco características generales. El proceso evolutivo de los dientes de los mamíferos, su selección natural y la especialización alimentaria dan diferentes funciones, de tal forma que tienen variaciones en la forma, tamaño y número de los dientes. Los mamíferos no actuales, los que tenían el número mayor de dientes, llegaban a 48 y tenían una fórmula dental de 3153, 3153. Sin embargo, los mamíferos actuales, el que tiene la fórmula dentaria con mayor número de dientes son 44 y corresponde con una fórmula de 3143, 3143. Hay que destacar que las dentaduras normalmente son simétricas pero no siempre es el caso y en otras ocasiones la fórmula dental son similares en especies cercanas pero no siempre, a veces no. Nosotros suponemos que los mamíferos y entre ellos el hombre pueden tener diferente evolución en el número y distribución de los dientes y eso se reflejará en la fórmula dentaria. De tal modo que evaluamos esta hipótesis y lo que vamos a hacer es una clasificación de fórmulas dentarias de herbívoros en los cuales no hay incisivos. Dentro de estos tenemos el elefante, la oveja, la vaca, el alce, antílope americano, bisonte, ciervo de cola blanco americano, cabra blanca de las rocosas, buella de misclero, carnero de las rocosas, armadillo, ciervo canadiense, caribú. En la tabla 2 tenemos fórmulas dentales de los roedores, que le faltan los caninos y dentro de estos tenemos el ratón doméstico, la rata ambizclera, rata del arroz, ratón saltador, castor, rata canguro, puercospín, rata de bazones, nutria, ardilla rozoamericana, castor de montaña, ardilla en manto dorado, ardilla rayadas, ardilla roja, perro de las praderas, marmota, picas olivos silbadoras, conejo, liebre. En la tabla 3A tenemos las fórmulas de los carnívoros, que son el lince, jaguar, gato, león, ocelote, zorro ártico, zorro gris, coyote, oso pardo, oso polar, oso grile, oso negro, lobo, perro. Y luego en la tabla 3B tenemos las fórmulas dentales de mamíferos que tienen incisivos y caninos, los denominamos otros y dentro de ellos están el murciélago pálido, murciélago moscardón, murciélago maguallero, sifaca, tití, allealle, musaraña, nutria marina, llama, guanaco, alpaca, vicuña, el humano, mono tarcero, mofeta rayada, comadreja, tejón, bisón, lemur de anillada, gálago, loris, mono capuchino, pecari, marta, mapache, coatí, también el caballo, el cerdo, el jabalí, la zarigüeya. Bueno, es una amplia lista de mamíferos con esas características, ¿no? Entonces, tenemos varios hechos a considerar. Primero, los dientes de los mamíferos están especializados para diferentes funciones, de tal modo que algunos mamíferos pierden sus dientes durante la evolución porque no lo son necesarios. En la evolución de los primates hay tendencia a reducir la longitud de las mandíbulas y el pronatismo. También reducen el tamaño del canino mandibular, el número de las cúspides del primer molar y la presencia del tercer molar. El tercer molar muchas veces se pierde o desaparece. Otros hechos a considerar son que dentro de la tabla 3B, que son de mamíferos como la llama, guanaco, alpaca y vicuña, que son herbívoros, resulta que estos no los podemos poner en la tabla 1 porque son mamíferos que tienen incisivos y canino y ellos indican que tienen una evolución diferente del resto de los herbívoros. En cuanto a las conclusiones, tenemos primero que la genesia dental puede ser de causa genética porque la tendencia evolutiva de la dentición influye y es consecuencia en muchos casos de cambios en los hábitos dentales. Y tenemos segundo, fórmulas dentales de mamíferos clasificadas en tres tipos. El uno, mamíferos sin incisivos, que son los herbívoros. En dos, mamíferos sin caninos, que son los roedores. En el tres, mamíferos con incisivos y caninos y dentro de estos el A, que son los típicos carnívoros. Y el B, que son omnívoros y otros, dentro del cual estarían los humanos. Y bueno, esto es todo, así que muchísimas gracias por su atención.